Antes de comenzar el video, permíteme evitar de que no estés suscrito a mi canal, te suscribes en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Ahora si, vamos a comenzar, el dia de hoy vamos a ver o reaccionar a una copilación de las mejores respuestas de la DEM Duplas, la fecha numero 2 Que se llevo a cabo me parece que la semana pasada o en esta semana, porque estuve viendo algunos videos, vale, por ahi Pero esta es la copilación a las mejores respuestas por parte de la DEM Así que siempre me espero muchas cosas de esto, así que link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle, no me voy a enrollar tanto, vale Mi esencia, estamos en silencio, nosotros usamos el silencio para que capten nuestra indiferencia Mi esencia es escribirle los papeles, eres estúpido, yo cambio los papeles, soy el músico Si hablamos de papeles te vas a traspapelar y tu mina está a traspapelarse con un hueón del público Tu le regalas flores, ya dije se regalan semillas para que crezca lo que sentimos Tu crees que los completos me complican, claro me siga la camarita, una foto de equipo con toda la clica, dígale a los completos que las hamburguesas son mas ricas Feasos de hueón, dejen la puerta abierta contra mi los cuatro para los pend Phillip No comas ansias por inercia, me dicen chico en las competencias, de pequeño detalle hacen grandes... Fuiste a representar Chile, pero fuiste una mierda Te vi en online y me dio vergüenza Oye, no representáis la raza chilena Parecía Anuel, no hay vergüenza ajena Yo parezco a Anuel, doy vergüenza ajena Pero ponen Anuel y se moja tu nena Vamos a Red Bull y empiezan los dilemas Oye, ¿qué pasa? Estén atentos Lo que me dice él, yo lo comento Se crea Anuel, se cree perfecto Pero llega a Chile y le roban en el departamento Querido batallar con Hocker y Raider a lo vivo Nos vieron chiquititos y nos trajeron sus críos Por ejemplo, ya te vamos a ganar, my bro Solamente ya te ganaron el patrón Ahora el menor soy yo No eres el menor, eres el acertijo con el pelo de otro color Oye, no, no eres tu patrón Este no es gender, hermano, no es detonado Esto no es el aquapark, estos son sueños mojados En el aquapark yo sería un pichingo Pues voy a la barbería para verse más lindo Se ganó el FMS porque hoy día te extingo Y esto es solo una previa de lo que viene en Coquimbo De lo que viene en Coquimbo, de lo que viene en Coquimbo Yo tengo drogas que no están en la imaginación Como sacarle la pastilla de mi abuela de la hipertensión ¡Oh sí! ¡Oh sí! Yo te armo el carrete, voz de cero cero, mexicano, siete, siete, siete Pero este rapero solamente aquí viene, pero sabe que no tiene ya licencia Porque está en el círculo, pero yo calculo la fórmula Sería muy linea, pero ya coacción de circunferencia De circunferencia, pero te lo juro que ni siquiera tiene paciencia Tú quieres venir a competir conmigo, pero te lo juro que después Esto te he dedicado para la delincuencia Más encima tú no tienes resistencia, te lo juro de verdad que tienes las composiciones Tienes un buen doble tempo y nunca en la vida tendrá mis pulmones Eso es un artista, este te clava hasta una El look es consciente y se lo hace recae, es populista Combinación, combinación, pero le salió muy fome Como tu hamburguesa en las improvisaciones En serio, en serio, no claves ni uno los palos Habla en Instagram y me la chupas pa' que te promociones Te dio claustrofobia, nunca tuviste ese don Tenís mala adicción y yo te doy maldición Oye, te pedí un Sanenú, mejor piénsalo bien Porque eres muy poca almendra para tan mucha nuez Y esto ya lo sé, te maté, pobre A Puedes llamarme Anuel Yo soy poca Anuel Esto es un movimiento y un estilo original Es un estilo original Pero lamentable, los niños no tienen nivel A ti te gusta esta escena y figurar, pibe Te gusta que te tiren flores, solo los muertos las reciben Te canto, yo no paro A mí no me gustan las cámaras De hecho, cuando está en oscuridad no sabes cómo duele Pero si sabes cuánto ¿Sabes cuánto? Voy a girar los dados Cuando yo elevo mi nivel al cuadrado Él dice que las flores son para los muertos Se nota a Temple que nunca ha estado enamorado Oye, lo siento, lo hago rápido Dime qué pasaría si tu amor recibe flores de plástico Los culiados cabros chicos Amor de los noventa me los paso por el pico ¿Cómo se lo explico? Flores para las hueonas Las minas ricas, completos y unos pitos De Catriyanki y de los Mapuches ¿Qué mierda me decís? La pasai peor que Galvarilo intentando aplaudir Hermano, pa' que lo cachen No es de Mapuche, es de Mapache ¿Te saco del Mapache? Entremos así pa' que lo cachen ¿De qué mierda se ríen? Mejor que la chupen y se agachen Hermano, yo no dudo Estamos honestos, mi nivel siempre lo valeo al pudo Quería hablar de Pokémon, weón Rattata y Pikachu están matando A Snorlax y subo gudo Así que la gente que suman de esto Hay que irnos los reportes Mi manera siempre directo al top ten Oye, tengo una llamarada Con Oneiro Bomba Estoy usando surf Pa' los dos provocarle el corte Checa, checa Como yo destaco Que yo voy a matar a este rap ¿Te seguro que es los Paco? Oye, yo ya destaco Lucharon de una marcha feminista Por creerse macho Que me sale perfecto Vos sos un tsunami Pero estamos en Santiago Así que no tenía efecto El tsunami me parece que el mar Estaba un poco ajetreado Oye hermano, parece que tu verso No estaba tan zarpado Oye, como Canceli tenemos dominado Con el metro cuadrado Yo soy como Arturo Vidal Trabaja, vos cojo culiao Eres malo No te eres fluidez No eres Ganymedel Eres Neymar Y la gente lo ve Porque te fuiste del Barcelona Para el PSG Deja de ser la sombra de Messi Para ser la de Mbappé El reposo si te mando al pozo Te doy un repaso y no reposo El ir rechizo y te doy rechazo La bonita rima Pero muy fea fue su derrota Vos guatón de mierda Ahora mejor cierra la boca Habláis de Rappi Puta que guatón idiota Si vos culiao dejaste a Uber Eats en bancarrota ¿Quién eres tú? ¿El hijo del papá de Luke? Oh, bueno Vamos a decir que le salió mal Dejalo al RK Y al extracto en la DEM Eres RK Y recapacitado Me di cuenta que no tiene Ni el menor extracto De nuestro nivel A mí me conocen Por tirar rimas serias Al Tracer no conoce Porque hace la previa La que te viene la estructura Te asegura y parte a media Porque te viene y siempre rimas Que ya te revientan Es Jamie Lamyster Este pedazo de mierda Culea con su hermana Porque ninguna lo ve ¡Aaah! Un soquete ¿Qué? ¡Ay! Soy revolucionario En mi hotel Limpiando las lágrimas Con un billete Estoy limpiando las lágrimas Con un billete Pa' cagarme en voy En esos raperos juguetes Obvio Que eso es más entrete Soy di campeón nacional Y voy a hacer Que se me respete ¡Bien! ¡Bien! Porque les voy a ganar Escuchando hasta Black Moon Cabros Primero que todo Analicen la situación De por qué viene este weón Y por qué viene este weón Se pegan el medio pi Que viene desde otra región Pa' perder la dignidad La plata y la reputación ¡Aaah! Ya hace más que me dicen Estos bastardos Ponte las orejas así Pa' que te vayas volando Bueno, él piensa que es interesante Con todo el sonido Que suena petante Pa' mí que no tiene encima de palante Con todo el flow Que me suena sedante Oye hermano Yo sí soy incesante Oye NFX Tu hijo ya está más grande ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo el niño el culiao Y usted se la gritan Puta el culiao descarado No el paso del robot Ah weonao El paso del robot Con la caída De la pati maldonado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No quiere hablar Porque yo te veo de frente Y yo me siento Ronnie Dance ¿Cómo? ¿Por qué no se le va a parar? Y ¿Por qué no se le va a parar? ¡Ali, ja, ja! ¡Sale, ja, ja, ja! Es normal que te dejo en crisis Ganarme a mí La pulenta es terrible Es difícil Mariana Medina Y se siente Ronnie Dance Porque se le va a parar menos Que Ronnie Dance Mesclaro con el hueón De la fifi ¡Ja, ja, ja! Oye ando joya Por eso yo te gano Oye Sol Iván, hoy día me encuentro inspirado Me encuentro inspirado De las joyas tengo blin blin y me encuentro blindado ¿Qué te pasa retrasado? Este tiene joyas y se fue como un soldado Me siento monsterín cuando yo lo digo hoy día Esto es un error si robo la joyería A mí antes la de muchos nervios me prometía Pero el monstruo me da energía Ay, me da energía y se está trabando Y a todos santiago con las manos en alto Estás en tu casa, te querían harto Lo siento, se te metió un peje lagarto Quiero aprovechar esa trabada Bueno, solo quiero no celebrar Quieren más ganarme, recurran a la cámara negra Hermano, ahorita un weón Que tenís buena marihuana sensación En mi barrio hay drogas que no están en tu imaginación ¡Oh! Drogas que no están en tu imaginación Una de esas se llama improvisación A ustedes le gritan Y esa es su cuestión Yo solo tiro la rima ¡Dale tu interpretación! ¡Oh! Se te quimearon la llanta ¡La llanta! ¡La llanta! ¿Qué le está pasando al Jack? Se le corta la garganta Soy en serio, real hasta la muerte Y esto va en honor a la muerte de Catrianca ¡Oh! ¡No! Voy a darte las lecciones que jamás te dieron ¡No! ¡No! Yo lo siento Y tú con tu estupideces Este pendejo que sí se crece A mí me parece que antes rapiabas bien Ahora mucha cadenita para tampoco ni mal ¡Oh! Hablaste de la Tortuga Ninja Pero aquí Tórzula Freestyle Por tu fan no va a dominar Asgard ¡Oh! Va a dominar Asgard Es el King Puedo demostrarte que me subí en el ring Hoy día yo creo que si me estoy tapando el ojo Soy Nick Furyk, Vengadores O también sería Odín ¡Oh! 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 Vos tenis la Champions League Pero nunca en tu vida vais a tener la oreja así Nunca van a batallar contra mí El paso del robot con el paso purificado ¡Oh! Ustedes son comunistas rojos Pero al final de la historia Sus billetes son verdes Quiere que lo recita Y en la lista sale en vano Este rapero es analista Y en la pista sale claro Este me habló de todo lo que tiene Los santos como el santo de Neymar Tú jugando en el Eibar O con la cinta del regalo ¡Oh! Hoy día le gano su puesto El campeón de Red Bull Yo celoso yo Y un yogu yogu Comís tú Hermano, deja de hablar de Red Bull Y de ese evento Si a vos no te da pa' estar en ese momento Yo fui, la cagué Pasó mi momento Pero venderías el culo Pa' poder tener mi puente ¡Oh! El loco me ganó la final Pero yo me disculpe El jurado humano se puede quitar De música vaya a darme Las clases que no me dieron Yo soy Yaddy Con los perros salvajes bien callejero Batallo con el diablo Como Gan Cerbero Y como Diego Calderón ¡Soy terrible bandolero! ¡Oh! Antu y Fen Café Y como quieres ser lo campeón Hagámoslo más simple Lo vado mejor Está bien hermano Vos sabís del año que Mapu Sabís de lo que da el Newen Y también el Antu Que yo no sé de la vida Y de cicatrices Hablo Mapuzungun Yo no olvido mis raíces ¡No vale mierda! La verdad es que las Dem nunca decepcionan Terribles respuestas Algunas tal vez no las comprendí tanto Pero la verdad es que muchas O la mayoría sí Y la verdad las disfruté bastante Siempre disfruto bastante Las cosas de la Dem Las rimas Las batallas Todo Y de hecho las estoy viendo ¿Vale? Pero bueno Hay que comentar varias cosas ¿Vale? En la cadena de Del menor Por ejemplo Ahora también es por promoción Pero bueno La verdad es que Me gustó bastante Como respondieron Con varios conceptos Y es lo que les digo La verdad es que es bastante Complejo a veces Entenderlos A veces utilizan No sé Conceptos chilenos A veces utilizan Conceptos de otras De otras cosas Que no comprendo al 100 Pero la verdad es que Siempre siempre Termino disfrutando Las Dem Vales Porque siempre Me sacan Un grito O una sonrisa Y pues bueno La verdad es que Yo ya me retiro Porque los perros Están escuchándose Y la verdad Me molesta bastante Pero si te gustó el video Por favor ya sabes Que puedes dejarme tu like Suscribirte Y comentar en la parte De aquí abajo Lo que tú quieras Alguna recomendación O algo ¿Vale? También te dejo Mis redes sociales En la parte de la descripción Para que vayas Y me sigas Tanto Twitter Como Instagram Y mi canal de Twitch Así que Yo me despido Ahora sí No sin antes recordar De que te veo en el siguiente video Con más Rap ¡Suscríbete!